Cada vez que a Ecopetrol se le viene en ganas de impedir el libre ejercicio de la actividad sindical, de violar las libertades sindicales cuando estas son un derecho humano y fundamental establecido en la Constitución Política, un derecho humano y fundamental establecido, por ejemplo, en el Convenio 87 de la OIT, que fue ratificado por Colombia y que hace parte del bloque de constitucionalidad, se lo pasan por la faja y violan este derecho y esta garantía que se le debe dar a los trabajadores de este país, en caso puntual a los trabajadores petroleros afiliados a esta organización sindical. Y por esta razón, pues también estamos denunciando esta conducta, por esta razón hemos también interpuesto denuncias penales contra altos directivos de Ecopetrol. El anterior gerente, Orlando Díaz, fue inmerso y fue en curso de una demanda penal por parte de la organización sindical por esta conducta. Hemos también denunciado al actual gerente ante la Procuraduría General de la Nación de manera disciplinaria. Y pues desde luego hemos convocado y hemos solicitado a través del Ministerio Público de Barranca Bermeja, quien nos ha servido de garante y ha convocado a diferentes actores, como el Ministerio de Trabajo, como la Procuraduría, como la Defensoría del Pueblo, como la misma personería Ecopetrol, y al abuso para que nos sentemos y busquemos una salida definitiva.